¡Buenos días! Ahora sí ¡Buenos días! Nos vamos al parque de bolas ¡Qué emoción! Por favor, hacer un plan que no sea un centro comercial ¡Qué rollo de tiempo! Pero esperad, que es que me ha dado tiempo Me ha dado tiempo a dejar hecho un pan y un puré para Héctor Un pan que tiene una pinta que te puedes morir ¡Mirad! ¡Uy, blandito! Y un puré para Héctor Y solo son las 12 menos 20 Así que nos vamos ¿Cómo vamos por aquí? ¡Hola, tío guapo! ¡Hola! Oye, ¿y tú? ¡Mira qué regateo! ¡Mira qué regateo! Oye, ¿tú también estás vestido? A ver, tío guapo Oye, escucha ¿Quién se va al parque de bolas? ¡El local! ¡Hala! ¡Hala! Pues hemos venido aquí Acá ha estado unos amigos que hemos quedado con unos amigos para ir al parque de bolas pero mirad el panorama No ha aguantado No ha aguantado el trayecto Es que he estado durmiendo súper mal por la tos El viernes por la tarde me le tuve que llevar a urgencias porque se ahogaba se ahogaba tosía se ahogaba se ahogaba y no comió nada y vomitó dos veces digo, pero es que está vomitando el pobre y era del propio esfuerzo de las flemas de intentar toser de todo lo que tenía agarrado y cuando le llevé al médico me dijo le mandó un espectorante súper fuerte y me dijo que es que tenía tanto moco pero bueno que era en las vías respiratorias altas dijo que era tanto moco que se ahogaba y lleva desde el viernes durmiendo fatal tiene un montón de tos le ha mejorado porque con el espectorante ya está sacando pero tosí un montón a la una le he dado un jarabe a las dos le he dado un poquito de agua a las dos y media le he dado un poquito de leche con miel en fin se tira como casi toda la noche tosiendo y a las ocho de la mañana los dos arriba que son muy madrugadores los dos así que mirad pobrete ha dormido no sé yo son las doce y cuarto no sé yo el parque de bolas si igual lo dejamos para esta tarde pero es que mis amigos tienen en su casa una super pantalla y entonces abajo y entonces parece como un cine y el otro día vinimos a ver Cars 3 con ellos y no pudimos acabar de verla porque nos teníamos que ir y entonces lleva desde ese día quiero ver Cars quiero ver Cars ahí en el cine como lo vieron los dos ahí ellos tienen una niña super mona y lo vieron los dos ahí con sus palomitas y tal como si fueran al cine y entonces está emocionado él con que quiere ir a ver Cars así que no sé si haremos parque de bolas o haremos una del cine no vas dormido pero tu hermano sí sí sin vergüenza sin vergüenza sin vergüenza voy a ir al parque de bolas pero me parece que hay uno que no está muy dispuesto Leire sí mira os voy a presentar a Leire mira a Leire qué mona bueno y mi amiga Ire mi amiga Ire desde el cole desde el cole hola no la dos mía al final no este no ¿cómo estás? a ver vamos a poner las zapatillas cariño nos vamos a ir a comer ¿cómo te lo has pasado? muy bien uh dile a papá lo que has hecho dile a papá lo que has hecho ¿qué has hecho? el jugador al fútbol al fútbol y ha saltado por un tobogán ¿y por un tobogán tú solo? ¿sí? sí bueno sí ahora toca comer los adultos que nos hemos comido todos los gusanitos de los niños jolín qué bueno se ha quedado mira que apuntaba fatal el día parecía que iba a hacer frío pero hace súper bueno un abrazo grande, grande Oscar ¿dónde vamos ahora? a comer a comer pizza pizza llámala dile, Leire ¿dónde estás? dile, Lóna está ¿dónde te has metido? ¿dónde te has metido? que vamos a comer pizza que vamos a comer pizza vamos a comer pizza ¿y tú de qué quieres la pizza? de que soy de jamón ¿de que soy de jamón? vale por aquí uno que como ya ha comido en el parque de bolas pues está cao vamos haciendo... vamos haciendo... hola tú no estás cao yo no estoy cao nosotros tenemos hambre ¿de un hambre? que madre mía que vamos haciendo carro caliente sale Oscar y entra Héctor y luego entras tú tú sigues siesta para la siesta uy, a ver cómo va cómo va a aguantar sin siesta veremos a ver ¿quién se ha despertado? ¿qué? ¿tú ya has comido? ¿el qué? ay, hazme un café, por favor quiero un café con leche ¿vale? ¿qué te está comiendo tú? es que tú todavía no te puedes tirar por el tobogán ¿verdad, cariño? oye, qué buena tarde ha quedado vamos en el parque venga, vamos, corre, píllala corre, píllala que viene Oscar que viene Oscar, corre Leire venga, tírate venga, ahora Oscar, corre a que te pongo la chaqueta y nos vamos al tobogán ¿nos vamos al tobogán? ¿sí? venga, vamos a ver la peli de Cars venga, vamos bien y a cambiar los pantalones porque va a ir filipino ¡bien! ahora ves la peli de Cars estamos en el cine mirad ¿tú también vas a ver Cars? vamos a ver Cars Cars 3 mirad la pantalla super pantalla y por ahí dos y por ahí dos iré ir a la chicos vamos a ver palomitas palomitas ¿cuál vamos a ver, Oscar? Cars Cars ¿y cómo se dice? Oscar, ¿cómo se dice? que empiece ya es de palomitas es de palomitas ya no os voy a enseñar una foto que tienen aquí de Oscar es que ellos encima veranean más o menos donde veraneamos nosotros o sea en el mismo sitio entonces coincidimos el mismo verano cuando nacieron Leire y Oscar coincidimos y mirad que foto hay que chiquititos me muero ala ¿quién es? es un robot mamá es un robot es un robot ¿cómo se abre? ¿cómo se abre? este robot me está comiendo hay un botón oye ¿qué vas a ver? corre que empieza ay, ay, ay que empieza ay, madre mía Héctor Héctor a ver si te va a dar miedo oye bueno vamos allá ¿dónde estamos? ¿estamos en el cine? bueno ya ha empezado la peli así que os dejo muchas gracias por acompañarnos este domingo y ya sabéis si os ha gustado ponga un like y si queréis ver más cositas suscribiros y le dais a la campanita ya ha ¡Gracias! ¡Gracias!